Pistoleros famosos, aquí para presentarles este corrido inédito que lleva por nombre Fuerte la mirada, vereta en la cintura Saludos al compa Paco, al compa Edgar, vámonos Yo sigo en barrio a cholos, pero a cholos no solos Me encontraron de ese niño, echarle los kilos a todos Desemprendeando fui creciendo, mi historia fui formando con el Alex y el Chori Buenos para los vergasos, el norte de California Mi negocio vio crecer, con tan solo diecinueve no me pudieron detener Fuerte la mirada, vereta en la cintura, me hierve la sangre al jalarle Mis amigas pocas, le han salido a toro, mi tito esmejado con sentido A mi chinita adorada, yo la recuerdo a diario Mis sagres de Guanajuato, con mis dos se los iré Ay, el zapote de Aguirre feliz me la pasaré Para un rey y una reina Y yo ya tengo la mía, Juan y mi mujer querida Eres tú mi consentida Hoy en día es necesario tener buena protección Por eso que ni hay el cholo me acompaña donde voy En mi brazo bien tatuado, una frase no lo digan Somos gente al amigo, le doy la mano Estamos al chingazo, pa' lo que se ofrezca Pistoleros famosos pa' la fiesta Mi nombre no se los digo La envidia tiene un sueño ligero